Música Bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo video de El Calabro Pues en esta ocasión como esta la mitad pues estamos en Minecraft Y si esta muy alto el audio ya me di cuenta Pero bueno estamos aquí en UHC Games Ya saben esta modalidad tan épica que tiene pues el servidor de The Park Que antes era el dueño de este servidor Nestorio Solamente que se salió por unos problemas personales que tuvo con los miembros del servidor Uy hay un lagacito o sea me estoy lagando bastante pero bueno Pero bueno gente que decirles que ya últimamente estuve un poquito inactivo Como siempre lo he estado Y de hecho ven aquí que el Minecraft se veía como con una especie de blur Pues es un mod que tengo que hace que se vea así Me voy a desactivar esto porque no quiero que vean ese blur en este video Pero bueno que quiero decirles compañeros Que este mapa es hermoso Este mapa de UHC Games es hermoso Y bueno que la inactividad Que últimamente estuve bastante inactivo Y pues porque fue esto Recans Porque pues estos días estuve enfermo Pasó la navidad y eso Y pues estuve bastante fuera de la PC Y del Minecraft y de YouTube y eso Y por eso no subí video estos cuatro días Que serían más o menos Pues el viernes como algunos sabrán los viernes Yo no me conecto Porque me salgo con mi abuela Bueno voy a la casa de mi abuela Ya muchos lo saben por Twitter y eso Y los sábados casi siempre me suelo conectar Y tampoco los domingos me suelo conectar así bastante Me conecto a veces un rato por la tarde Pero ese día más bien estoy viendo películas y eso Así que los domingos tampoco estoy muy activo Por lo que sería por aquí Por este mundo gamer de los minecrafteros y los youtubers y eso Pero bueno que más Que más decirles compañeros Bueno creo que me voy No ese no me lo voy a pelear Aunque este mapa Voy muy mal para el tiempo que va Y yo creo que me van a matar Así que pues No pasa nada compañeros Aquí se mete mucha gente que es buenísima Igual yo tampoco estoy tan malo aquí La traygardo bastante De hecho ya tengo un nuevo mouse gente hablando O sea enlazando temas como Vegeta Ya tengo un nuevo mouse gente Así es compañeros Ya tengo un nuevo mouse así que Tal vez ya estoy jugando mejor De hecho desde que tengo el nuevo mouse Estoy jugando un poquito mejor Eso sí he notado Lo tengo desde hace unos días apenas De hecho voy a ir al centro Ya que veo que se están peleando aquí dos Dos vatos y parece que va a matar ese A ese tres cuartos al parecer O sea que está pasando Uy se me cae el internet Otro tema de los que quería hablar Hola a los compañeros de que mi internet Está de la mierda gente Así es efectivamente Y vamos a matar a este Oh no lo dejó Lo dejó La cagué gente La cagué Ay vatos No la cagué vatos No la cagué gente Creo que me va a pelear Hasta la muerte Uy gente Ok si me hace clean up el otro estaría bien Porque me sentí mal Un poquito mal Y ven que me estoy laggeando bastante gente Pues sí Básicamente Voy muy lag No sé por qué Tal vez este O sea también de FPS Y además de FPS Voy un poquito lag De lo que sería pues Los La conexión internet No solamente un poquito Yo creo que un poquito bastante Pero bueno Que bueno Que les decía que ya tengo mouse Y ya estoy jugando un poquito mejor Ya no servía la ruedita Ni tampoco el flick derecho Etcétera Pero bueno Ya cambiando de tema Pues lo que les decía Que últimamente Pues lo de la navidad Y eso Estuve muy inactivo Ya no sé que subí Y como siempre digo Yo ya no sé que subir Literalmente Me quedo sin ideas Y pues las ideas que me llegan A veces no las apoyan Y eso pues este Como que Pues no sé O sea como que No se siente bonito O sea que Que tengas una idea Y luego No la apoyen No es bonito Yo voy a intentar Matar a este vato Que me anda Voy spameando un poquito Sí un poquito Nada más Un poquito gente Nada más un poquito Nada más un poquito No creo que este vato Ya me está Voy spameando bastante Uy creo que era el Que le hicimos El clean A su Al vato con el que Andaba peleando No 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 es este No no Este no es Uy GG compañero Buenísima Ya no tenía gilina Y el vato Creo que tenía Una buena espada Bueno tenía filo 1 Tampoco está mal Y tenía algo más Un arquito El arco no lo tenía Encantado Pero ya no vamos Tan mal Ya no vamos tan mal Gente Yo lo que voy a hacer Ahora es irme A por ese cofre Que está por ahí arriba A ver si A ver si no lo han No lo han cogido ¿No? El cofre Porque también hace Ese cofre O creo que ya lo agarraron Creo que ya agarraron Ese cofre Así que yo creo que Ya no me la voy a jugar Con la ender pearl Porque la ender pearl Me puede servir Para otras cosas Y bueno que Pues la navidad Yo la pasé con mi familia No sé como La hayan pasado ustedes Pero pues ahí también Lo pueden comentar ¿No? Como estuvo su navidad Y eso Que ya pasaron unos días Este De la navidad También No vayan a decirme Ahí en los comentarios Que Recans Este Ya pasaron tres días De la navidad Y apenas estás hablando De esto XD Pinche subido Y bueno este Pero bueno Eso Eso sí Eso sí Que comenten ahí Cómo estuvo su navidad Con quién la pasaron Etcétera Si la pasaron solo Si la pasaron con sus amigos De De este De De internet Que también está bien O sea ¿Por qué no? Etcétera ¿No? Pero o sea Este Lo mejor es que le hayan pasado Con su familia Pero igual ¿No? A ver vamos a agarrar este cofre Ah no No es ningún cofre Eh Ya vamos bastante bien Eh Yo creo que ya no queda mucho De la partida Vamos a intentar Ganarla Y de hecho no tenía agua De hecho No tenía agua De hecho a mí me duelen los pies Por bailar Este El otro día estaba bailando No sé bailar Solamente Eh Pues le Le hago Este Pues no sé O sea Solamente Ya déjenme Ok No Nomás este Nomás le hago a la mamada Porque no encuentro otra palabra Así que pues sí No me le hago la mamada Mi internet se cae mucho Eh Últimamente se ha estado cayendo Bastante mi internet ¿Y por qué recas? Pues no sé gente No me pregunten Cosas que no sé Ok Voy a subir para allá Porque Creo que ahí hay un yunque Así que yo creo que voy a ir por allá Espero que no me haya equivocado Del lado No Aquí es Ok Perfecto Correcto Yo que me alegro Tú que te alegras Ok No 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 me dio tiempo Gente Bueno Estamos con dos heads Y cinco manzanas normales Así que vamos a intentar Dar lo mejor de nosotros Para ganar esta partida Compañeros Y bueno Yo creo que nos vendría bien Encantarnos el peto No sé si la ganemos gente Pero bueno Igual salió una buena partida Así que no me quejo No me quejo Gente No hay que quejarnos Espero que no sean team Porque eso Me deprimiría mucho Y pues eso No es chido gente No es chido Oh si tenía agua Ay creo que si son team Si si son team Si son team Que hago Si son team Matos Oh se está quemando Y parece que son Que son medios mancos Así que me voy a aprovechar de eso A ver a ver Team de mancos Team de mancos Que hacen con su vida Ratones Que hacen con su vida Ratones No 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 Team de mancos Que está pasando con su vida Ok Creo que ya no tiene healing Este man Muerto Ok Ok buenísimo Ay el team de mancos Vato No Este vato no es del manco El otro si era manco Este no Este no es del manco Gente Ok Creo que está muerto No Y sigue vivo El vato Y ya no tengo healing Este vato está chugeando Nada más Que dices Nada más Está chugeando Oh creo que lo podemos matar De hecho Oh se está quemando Ok Parece que lo podemos matar No Y creo que va a chugear Bye ¿Qué haces amigo Con tu vida? Ok Si lo matamos Y lo matamos Gente GG Final épico Espero que les haya encantado Este video Lo matamos a medio corazón Y el vato Le quedaban un montón De manzanas Saben O sea GG Buenísima partida Y bueno gente Pues espero que les haya gustado Espero que les hayan gustado Los temas de los que hablamos Y que pues Este Dejen su super like Me sigan en twitter Arroba Superrecan Casi nunca traigo Este tipo de videos En de par comentados Pero bueno Nos vemos hasta el siguiente video Espero que hayan pasado Una feliz navidad Y pues Que vayan a tener Un feliz año nuevo también Así que Bye bye gente Chau chau Chau